Hola que tal, Zenuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos a Obelisco en el juego y por lo tanto también tenemos su tablero Ahora voy a mostrarles un deck para poder sacar el tablero Ya saben que para poder sacar tableros tienen que convocar 100 veces al monstruo También tenemos las fundas que esta vez reduciendo los puntos de tu adversario usando Obelisco Entonces ya con eso obtienen las fundas Y bueno, yo aún no tengo el tablero pero justamente me hace falta un solo duelo para sacarlo Así que vamos a hacerlo juntos Y bueno, ¿Cuál es el deck? El deck lo hice lo más barato posible Este lo convocan 20 pero es prácticamente asegurado que convocas 20 De hecho yo en todos mis duelos he convocado 21 veces Y una vez convoqué 22 veces Así que prácticamente es seguro que en 5 duelos ya lo tendrás Y bueno, ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, los cañones ciberoscuro, estos se los da Zane Los cañones ciberoscuro para poder sacar rápidamente a filo ciberoscuro Cuando convocamos a filo ciberoscuro le vamos a equipar el cañón que descartamos Y así poder atacar con filo y el efecto del cañón nos permitirá descartar a Obelisco desde el deck Eso nos acelerará el deck y tendremos ya Obelisco en el cementerio Entonces, después de eso ya vamos a tener a mala sangre Sacrificamos a filo ciberoscuro para convocar a mala sangre Volvemos a convocar a mala sangre en el siguiente turno Y con el mundo zombie que te da Bones por subir de nivel Vamos a poder revivir a Obelisco por cada turno Lo bueno de Obelisco es que el mismo se manda al cementerio después de ser revivido Entonces ya con eso nos asegura revivirlo por turno Y bueno, nada más para que no se nos acabe el deck Vamos a usar Máscara del Vestigio, esa te la da Maric En caso de que no la tengas puedes usar la espada que te da Pegasus por subirlo de nivel Lo único malo es que tienes que equiparlo todos los turnos a Obelisco Para que la espada se vaya al cementerio Entonces, simplemente para evitar eso de tener que estar seleccionando Obelisco Puse la Máscara que es más sencillo de usar Y bueno, también necesitamos Lágrima Gracil para poderle dar a nuestro adversario El tornado localizado y que no se acabe su deck Entonces es que duremos más turnos y poder convocar más veces a Obelisco Todas las demás cartas ya son cartas de robo También puse Planetario Pathfinder, no es necesario Puedes poner más cartas de robo Simplemente para poder sacar rápidamente el mundo zombie Igual puedes poner el cofre que te da Yugi El cofre que destierras una carta y en dos turnos se va a tu mano O también el sarcófago que te dan en la estructura de la maga silenciosa Pero bueno, sustituciones, creo que la única sería esta Por intercambio de regalos Lo único que recuerda con intercambio de regalos Es que nada más puedes mandar una carta del deck Así que sí o sí vas a necesitar tener buena admin Ah, también otro consejo es que si te sale Obelisco También lo regresas con buena admin Entonces prácticamente buena admin es una carta necesaria Pero bueno, si vas a abrir para mala sangre la caja del Fénix Pues también te van a salir las buenas admins Prácticamente las únicas cartas de sobres que necesitas son Mala Sangre, Lágrima Gracil y Tornado Localizado Les dejaré el link, o sea, les voy a compartir este deck En la descripción de este video para que ustedes nada más tengan que copiar Y listo Bueno, creo que para los de Steam aún no pueden hacer eso Pero espero que muy pronto se pueda hacer De todas maneras, si quieren buscar alguna de las cartas Ya saben que en el estudio de cartas pueden buscar por el nombre de la carta Y listo Ya les va a salir de donde pueden conseguirlas Pero bueno, ahora sí, vámonos Ah, le puse a robar sentido nivel bajo Esta la adquiere Weevul, creo que por subir el nivel Así que es muy sencillo Y eso simplemente para robar los Iberoscuros Y bueno, vamos a usar contra Weevul Nivel 10, este es por excelencia el que siempre uso Ya que no tiene ninguna sola carta mágica o de trampa De hecho lo quería hacer con un Joy Pero dije, no, porque tiene escudo de espada Y bueno, escudo de espada, si tienes a mala sangre Te la voy a poner en defensa Y mala sangre nada más tiene 800 de defensa Entonces, mejor con Weevul Que ya sabemos que no tiene absolutamente nada Y bueno, aquí pues nada más nos salió una carta de robo Ni modo Ah, no, no usen el mundo zombie Hasta que ya hayan convocado a su monstruo ciberoscuro Dejamos que nos haga 1200, perfecto Lo bueno también de los de nivel 10 Es que no te pueden matar en el segundo turno Así que vamos a robar Entonces eso nos permitirá usar nuestra habilidad También otra recomendación es No usen sus cartas de robo hasta que sea su turno Por si les sale ya las cosas que necesitan No la necesitan Entonces ya, ahora sí De hecho aquí Weevul me convocó a sus monstruos más poderosos Me hizo el máximo daño posible Aún así no me elimina Usamos la habilidad robar sentido de nivel bajo Aquí cualquier monstruo excepto el filo Pum, ahí está Garra Precisamente tenemos 3 para robar sí o sí a la garra Robamos al filo Y listo Ahora sí Convocamos al filo Sacamos esta Pum Yo aquí me voy a esperar Porque no quiero robar a obelisco Por eso es que aún no he usado las jarras No quiero robar a obelisco Es la única carta que me hace falta del combo final Por lo tanto no voy a usarlo Hasta atacar a sus monstruos Efecto del cañón Sacamos a obelisco Boom Y listo Ahora sí Ya puedo empezar a robar Ya tengo todo el combo Ya tengo mi mundo zombie Ya tengo mi mala sangre Puedo robar Y puedo robar Listo Y ya nada más tenemos que convocar Ah mira ya tenemos para pasarle el tornado localizado Tenemos que convocar a nuestro mala sangre Lo antes posible Ya tenemos también el mundo zombie Y podemos seguir acelerando Si queremos nuestro deck Ya aquí ya no es necesario seguir acelerando Pero bueno De todas maneras Como tengo la máscara Al final me va a quedar nada más La máscara en el deck Convoca Le activamos la grima gracil Le pasamos el tornado localizado Y listo Sacamos Y ahora sí Si se fijan Estamos en el turno 9 Y ya empezamos a convocar A nuestro obelisco Esto va a ser A partir de aquí Hasta el turno 49 Por lo tanto vamos a hacer 21 invocaciones Recuerden que es Una suma incluyente Entonces Bueno un contador incluyente Entonces Cuenta el turno 9 Que lo convocamos ahorita Y el turno 49 Así que son 21 invocaciones que haremos Y listo Ya nada más es Pasar turnos Convocar a obelisco Todos los turnos Y listo En 5 duelos lo tenemos Y bueno yo creo que aceleraré un poco Hasta que ya no me queden cartas Y les diré el combo Que van a tener que hacer Todos los turnos Aquí casi se me olvida Revivir a obelisco Y ahora sí Ya no me queda Ni una sola carta Entonces este es el combo Que van a hacer siempre Usar la máscara O la espada En todo caso Revivir a obelisco Bueno si es la espada Reviven a obelisco primero Y luego le equipan La espada Y ya una vez Que terminan el turno Obelisco se muere Y se regresa la espada Al deck Y listo Eso es lo que van a hacer Todos los turnos Ahora sí Voy a volver a acelerar El video Para que no se tengan que chitarlo todo Nos vemos ahorita que terminemos ¡Gracias! 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 listo, este es mi último turno es el turno 49, entonces revivo a Obelisco, ya no es necesario que ponga la máscara, termino turno, me piden sacar una carta y listo, turno 50 empate, bueno, ahí ustedes pudieron haber también atacado con Obelisco, si querían no terminar en empate, dará exactamente lo mismo, si terminan en empate o no pero bueno, ahora sí, en teoría ya debo tener mi tablero de Obelisco, ya que este fue mi quinto duelo entonces vamos a ver, vamos a ver el tablero ahí está efectivamente tenemos tablero de Obelisco por invocar 100 veces a Obelisco, y bueno, vamos a agarrarlo de una vez para poder verlo, y también las fundas como dije, es nada más eliminar a tu ponente usando Obelisco y listo, de hecho, ahí pueden sacar las fundas, precisamente haciendo esto, simplemente atacan con Obelisco y listo, van a tener también las fundas entonces, accesorios ups, cambiar accesorios nada más para que lo vean, por si les gusta, pues de una vez vamos a ver lista, dónde estará Obelisco, aquí está Obelisco perfecto ahí lo ponemos, y ver lista aquí está Obelisco va listo, ahí están confirmar y confirmar ahí está, tablero y fundas de Obelisco para los que lo querían ver pero bueno, eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos de sus amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye